Muy buenas tardes con todos, mi nombre es César Guevara, y bueno, yo soy de la Escuela Politécnica del Ejército de Ecuador, pero estoy realizando mi tesis doctoral aquí en la Universidad Complutense de Madrid. En sí, mi tema es la detección de animalías en sistemas informáticos, ya que hemos tenido varios problemas dentro de la filtración de información en los sistemas ecuatorianos y las redes gubernamentales del Ecuador, y que creo que alrededor de todo el mundo pasa igual. En sí, vamos a hacer una pequeña introducción, una agenda bastante clara, esperemos que en este corto tiempo se pueda realmente cubrir todo, más o menos describir los últimos artículos que se ha publicado, que hemos publicado en esta investigación, y algunas conclusiones y trabajos futuros que nosotros vamos a proponer. En sí, en la actualidad, como les decía, la fuga de información o la detección de intrusos dentro de los sistemas informáticos, ha sido una de las preocupaciones más grandes en todas las empresas alrededor del mundo. Una de esas es la red del sistema ecuatoriano, en el cual, debido a lo ya conocido en Wikileaks, es una de las prioridades determinar a esas personas que realizan actividades anómalas, y bloquearlas, y después de bloquearlas y evitar la salida de esta información. La información en el 2009, que se filtró esta información, el gobierno ecuatoriano perdió gran cantidad de dinero por este filtrado de información. Lo que nosotros hacemos con esta investigación es determinar, basado en el comportamiento de los usuarios en los sistemas informáticos, ver si es que realiza alguna actividad anómala, para detectar si es que es un intruso, o pretende hacer alguna actividad de fraude. Nosotros vamos a desarrollar múltiples algoritmos, metodologías o formas para detectar estos comportamientos anómalos. Vamos a utilizar técnicas de inteligencia artificial para detectar este patrón de comportamiento de cada uno de los usuarios. Por lo que nuestra motivación se basó por varios casos de fugas de información, como Wikileaks, los Batileaks, y los conocidos Swiss Leaks, y ahora los Football Leaks. Esto es uno de los causantes, o la motivación, de esta investigación. Conocido es que el gobierno ecuatoriano protege a Julian Assange por la salida de información de todos estos gobiernos por medio de la página web de Wikileaks. Como les comentaba, la red de sistemas de información del gobierno del Ecuador está interconectada, tiene más de 400 sistemas interconectados. El problema de esto es que muchos funcionarios de altos cargos tienen acceso a casi toda esta información interconectada y pueden fugar esta información realizando actividades fraudulentas. Hemos intentado por todas formas mejorar esta seguridad por medio de desarrollos más seguros o detección de rostros, de huellas digitales, de pins, de un sinfín de esfuerzos para mejorar la seguridad. ¿Qué es lo que ha pasado? La seguridad ha sido mucho más alta y los fraudes han sido mucho más altos, ya que mientras nosotros aumentamos la seguridad, los usuarios se encargan de burlarla. ¿De qué manera? Un ejemplo muy claro que siempre pongo es que el señor ministro tiene el acceso a su ordenador con usuario y clave exclusivamente para él y lo deja puesto en la parte de arriba del ordenador. Para que no se olvide, ya que tiene tantas claves, que mejor lo deja pegado en un post-it en la pantalla del ordenador. O si no, la deja las claves a su secretaria para que tenga acceso a ella cuando él lo requiera o lo llame por teléfono. Cualquier seguridad quedó derrumbada base a eso. Hemos detectado también que poner cámaras para detectar los rostros de los funcionarios era una de las grandes hazañas que podíamos hacer. Totalmente mentira, no sé cómo, pero justamente tomaban una foto al funcionario con el móvil de High Definition, acercaban a la cámara y detectado y el acceso al sistema era totalmente abierto. Entonces nosotros no podíamos ganarles a nuestros propios usuarios para poder tener una seguridad mucho más alta. Por ende, se propuso determinar un comportamiento normal de cada uno de estos usuarios y cuando lo haga algo, algo anómalo detectarlo y ver si es que es peligroso o no es peligroso. En sí, nuestra idea es detectar a esta persona. Nosotros tenemos el origen del problema que tenemos un millón de usuarios que controlar. Tenemos sistemas informáticos muy complejos y que tienen múltiples informaciones confidenciales. En sí, puede tener acceso cualquier usuario desde cualquier ordenador o dispositivo a estos sistemas informáticos. En sí, es un grave problema. Nosotros no nos orientamos a solo permitir el acceso. El acceso puede ser permitido, pero vamos a identificar las actividades que realiza el usuario dentro del sistema. Es decir, si consulta un archivo o consulta alguna información en la base de datos, nosotros vamos a detectar si es que es un comportamiento normal o anormal. Basándonos en qué, en la secuencia de actividades que realiza este usuario. En sí, nosotros somos seres de costumbres en lo cual nos hemos basado en un comportamiento sociable que interactúa con la sociedad, con el mundo. En sí, experiencia que he tenido por trabajar en una empresa que ha tenido manejo bancario en el cual nosotros o el cliente siempre saca una cantidad de dinero en un cajero automático, generalmente en la misma brecha horaria, generalmente la misma cantidad, generalmente lo hace que esté cerca de su trabajo o de su residencia. Y siempre saca la misma cantidad de dinero y de la misma entidad bancaria. Entonces, hemos visto que las costumbres han sido una de las bases para determinar el comportamiento normal del usuario. Ahora, también nos hemos basado en trabajos en los cuales se ha detectado el terrorismo en otros países. En sí, se ha visto que antes de realizar una actividad terrorista, de poner una bomba, de realizar un secuestro, se realiza su vida normal hasta el día antes u horas antes de realizar el atentado. Esas horas antes son las cruciales para determinar o identificar el comportamiento anómalo. En sí, tenemos como prevención de ataques terroristas, prevención de secuestros o detección de enriquecimiento ilícito. Normalmente, cuando en las entidades bancarias fugan capitales, se hace con pequeños comportamientos anómalos. Como vemos, este es un cuadro de los ataques terroristas o de los países con mayor probabilidad de ataques terroristas en el mundo. Vemos que España y Francia eran un nivel medio de impacto para lo que es el ataque terrorista. Y ahora estamos en nivel 4 o 5, en el cual vemos que tenemos una gran cantidad de posibilidades de ser atacados, no solo de forma terrorista, sino también de tener un cyberataque. Ahora, para la investigación que estoy realizando, yo tengo la información del gobierno ecuatoriano de un periodo de dos años o dos años y medio, en el cual tengo más de 5.000 usuarios con 3.5 terabytes de información. Lógicamente, todo esto está cifrado para que no pueda presentar toda esta información. Lo que yo he tomado son 15.571 registros de sesiones de estos usuarios normales y de sesiones anómalas para detectar este comportamiento anómalo en un sistema informático específico. Lo que es lo que voy a detectar, los insert, update, delete y find de este usuario en un periodo de tiempo, en una sesión específica y determinar si es que en un futuro las actividades que realicen son normales o anormales. Como vemos, hay usuarios que tienen muchos ingresos al sistema y comportamientos distintos a través del tiempo. Otra de estos son la comparación de dos usuarios en dos meses diferentes. Como podemos ver, el comportamiento del usuario en rojo es totalmente distinto al usuario en el mes siguiente con el mismo usuario. Lo que nosotros pretendemos es realizar este algoritmo, desarrollar algoritmos que se pueda determinar con secuencias de actividades si es que alguna de estas actividades posiblemente sea fraudulenta. Nosotros tenemos en esas bases de datos los accesos al sistema, las bases de auditoría que tenemos y lo que hacemos es transformar o desarrollar una estructura de datos basada en sesiones que nos permite obtener la información de las secuencias para determinar estas anomalías. En sí, vamos a obtener esta estructura de datos donde tenemos cada una de las sesiones de tamaño indistinto. Puede ser de 1 hasta 100 y tener este histórico de sesiones de cada uno de los usuarios. Esto es una huella específica para cada uno de los usuarios. Hemos visto que coinciden en dos que tres tareas, que nosotros las llamamos, en cada uno de los usuarios. Pero la secuencia, la secuencia es la huella digital de cada uno de los usuarios. Es el rastro que el usuario utiliza, que el usuario deja en el sistema informático. En sí, para el trabajo que hemos estado desarrollando, hemos utilizado estos algoritmos. El algoritmo de selección negativa, el algoritmo de Kudnor, Rizan, Pratt, de alineamientos de secuencia, los de vecinos más cercanos, cadenas de Markov y algoritmos de los sistemas de clasificación supervisado, que son algoritmos genéticos. ¿Qué es lo que hacemos? En sí, para explicar levemente lo que es el algoritmo de selección negativa, utiliza la información normal de cada uno de los usuarios y basado en esa información normal, genera la información o genera comportamientos anómalos basado en lo normal. Generando estos detectores anómalos, lo compara con una nueva cadena y detecta si es que es normal o anormal. Si las dos cadenas son iguales, me detecta como anormal. Esto me facilita mucho para la detección de anomalías. Y para detectar dentro de la sesión, nosotros utilizamos el algoritmo de alineamiento de secuencia, como es el de Kudnor, Rizan, Pratt. Este algoritmo nos ayuda a que la búsqueda sea mucho más eficiente, en el cual busca carácter por carácter de la cadena y es mucho más óptimo al momento de la búsqueda. Uno de los trabajos que se han publicado, hemos utilizado las mismas subsecuencias, utilizando búsquedas con vecinos más cercanos. Hemos buscado subsecuencias dentro del histórico para determinar si es que son similares o si son distintas a las que se tiene en el histórico. Y con esto podemos detectar un comportamiento anómalo de una manera mucho más eficiente y puede ser totalmente dinámico y reentrenable a través del tiempo. De la misma forma, utilizando cadenas de Markov para determinar la probabilidad de esta subsecuencia que existe dentro de las sesiones de usuarios para detectar este comportamiento anómalo. Nosotros hemos utilizado el algoritmo de selección negativa con 28 tareas existentes, de los cuales hemos visto que la mayoría de usuarios no pasa de 13 tareas. Por lo cual, si es que se extendiese algún usuario y utilizase más de esas tareas, el algoritmo se hace dinámico para poderse adaptar al comportamiento de cada uno de los usuarios. Nosotros vamos a utilizar este algoritmo en dos fases. En el de online, que determina las secuencias existentes dentro de las sesiones. Y en offline, cuando si una tarea fue ejecutada, se determina como un 1 y si no fue ejecutada como un 0. En sí, esto nos ayuda a detectar de una manera mucho más eficiente si es que el comportamiento fue anómalo, fraudulento o no. Después de que sea detectado como fraudulento, vemos si esa secuencia anómala que fue detectada contiene información crítica en el sistema. dependiendo de que el experto o el administrador del sistema determine qué operaciones son las que contienen o las que pueden ser de un carácter mucho más crítico dentro del sistema de información. El algoritmo simplemente lo que hace es, basándose en el histórico, genera secuencias anómalas y las compara y genera detectores anómalos. En el cual vemos que en el de rojo sería el detector anómalo que estamos buscando y el verde sería el detector una secuencia normal. En el de vecinos más cercanos buscamos, como les decía, buscamos las similitudes existentes dentro de estas subsecuencias que nosotros buscamos dentro de la sesión. Nosotros vemos subsecuencias a través de toda la sesión de usuario. Vemos si es que coinciden de forma en la posición de cada una de las secuencias, en la posición 1, posición 2 o posición 3 o en el comportamiento genérico de cada uno de los usuarios. Es decir, un usuario tiene un cargo específico en la empresa o en la institución. Podemos decir que dos analistas de sistemas del mismo cargo pueden realizar generalmente tareas comunes entre ellos. Estas tareas comunes nosotros las evaluamos y realizamos un histórico común entre todos los usuarios del mismo cargo. Y si es que aparte de que la huella de cada uno de los usuarios sea diferente, la comprobamos en un nivel mucho más alto al momento de si es que es ese comportamiento genérico del cargo puede ser también pertenece a ese comportamiento normal del cargo de cada uno de los usuarios. Y así no tenemos una tasa de falsos positivos bastante alta. Y además no molestamos tanto o no realizamos un bloqueo de usuario tan drástico como cualquier otro algoritmo de seguridad. utilizando las cadenas de Markov realmente son la búsqueda de las de la probabilidad de cada una de estas subsecuencias que nosotros obtenemos dentro de la sesión de usuario. En sí las cadenas de Markov nos han ayudado a determinar con una de una forma bastante eficiente para identificar el comportamiento anómalo que existente dentro existente dentro de un comportamiento normal de usuario. Esto nos ha nos ha permitido que podamos comprobar lo que ha realizado en los otros algoritmos posteriores. Hemos en esto en este trabajo hemos tenido una tasa en solo con estas pruebas hemos obtenido una tasa de correctamente clasificados del 99-30% en pruebas. Aún hemos se está siendo sometido a pruebas mucho más exhaustivas y a ser puesto en producción para realizar pruebas realmente online. El tiempo que se ha demorado en la detección ha sido bastante bajo. Aún nosotros lo que en nuestro trabajo es aplicar algoritmos de procesamiento de datos online utilizando Hadoop para mejorar estos tiempos y que se reduzca mucho más la fase de entrenamiento y la fase de detección. De la misma forma como podemos ver la precisión es bastante alta, la detección la tasa de detección y la tasa de falsas alarmas es bastante baja. En sí este algoritmo pretende en fase de pruebas obtener un resultado bastante bueno pero aún se puede mejorar pero como hemos visto todo se puede burlar en algún determinado tiempo. Otros trabajos que se han publicado previamente a esta investigación ha sido la aplicación de varias otras técnicas como son las redes neuronales las máquinas de vectores de soporte o los árboles de decisión para determinar el comportamiento anómalo dentro de los sistemas. Se ha publicado en el Congreso Nacional en el CDI 2013 también otro trabajo en un congreso llamado el ISCE 2013 en el cual nosotros vemos que el comportamiento normal de un usuario se puede representar por medio de señales y nosotros la detectamos como señal normal o anormal. También hemos utilizado la aplicación conjunta o metaclasificadores para determinar los comportamientos anormales anormales. En este caso hemos utilizado la base de datos de Amazon para determinar qué usuario no corresponde a un comportamiento normal y también hemos realizado pruebas con diferentes algoritmos de clasificación utilizando la base de datos del KNSL o el KDD del 99 que son información de comportamientos anómalos por medio de la red. Igual de la misma forma ha sido publicado en el Congreso PIC 2014 con óptimos resultados. Trabajos también aplicando lo que son las basándose en probabilidades y de scores de secuencias en las actividades que nosotros llamábamos en ese entonces de la ejecución de actividades a través del tiempo. Lo que nosotros hicimos en este trabajo es aplicar tanto la probabilidad con el teorema de Bayes utilizando algoritmos como el de Smith & Weatherman y para determinar las tareas más probables o las más populares del usuario utilizamos el algoritmo de PageRank en el cual nosotros hemos utilizado como el buscador de Google hemos visto que hay tareas que son mucho más populares y tareas menos populares dentro del sistema para un usuario específico en sí este trabajo ha sido presentado en el congreso de detección de intrusos RAID en el 2014 en el cual les voy a poner el video que fue presentado en el congreso como conclusiones hemos visto que el modelo propuesto ha dado óptimos resultados y hemos visto que la ventaja de esto es la detección del comportamiento de un usuario basándose tanto en la secuencia de actividades de los usuarios como de la ejecución de las tareas específicas por medio de un perfil genérico del usuario como son de los cargos específicos de los usuarios dentro de una institución de la misma forma permite moderar el perfil de cada uno de los usuarios de una forma dinámica es decir esto puede ser incrementable a través del tiempo y permite que esto sea modificable y que no a través del tiempo no sea una caja sellada ni que pueda ser identificado de una forma mucho más eficiente o sea permite que sea mucho más dinámico la detección de los comportamientos de forma incremental como hemos visto nuestra investigación también vamos a aplicar series de tiempo para la identificación de comportamientos anómalos aplicar también algoritmos de procesamiento como les decía Hadoop para mejorar los tiempos de entrenamiento y de detección y también la implementación de estos algoritmos en otras áreas como la medicina sistemas industriales economía y medio ambiente actualmente en la universidad central del ecuador se está utilizando uno de mis algoritmos para detectar lo que son el envejecimiento de las el envejecimiento de una de un tipo de flor que va a ayudar a combatir una de las enfermedades que nos están aquejando al momento no sé si es de la es algo es una enfermedad específica de la piel es bastante difícil de pronunciar pero actualmente se está utilizando ese algoritmo en pruebas para detectar cómo se puede identificar este envejecimiento de esta flor y en otras áreas de la en otras áreas de la ciencia también como economía y medio ambiente en sí hemos trabajado con mi directora Matilde Santos Victoria López de la Universidad de Oporto en Portugal el doctor Alipio Jorge y mi persona y las entidades que han auspiciado esta investigación son la presidencia de la república la empresa donde yo laboro el servicio de gestión inmobiliaria la Universidad Politécnica del Ejército la Universidad Complutense y el IAD de la Universidad de Oporto en Portugal muchas gracias y si tienen alguna pregunta les agradecería que me la hagan si esto es un proyecto bastante emblemático del gobierno del señor Rafael Correa alguna pregunta como sabemos los sistemas informáticos no son inmutables sino que continuamente tienen un desarrollo se desarrollan nuevas funcionalidades los modelos de datos también crecen cómo respondería el sistema de autodetención de anomalías a la escalabilidad de los sistemas habría que entrenarlos para que para que se añadieran la nueva funcionalidad de que puede ejecutar el usuario o como habría que bueno en el caso de los de los algoritmos que hemos utilizado el desarrollo de los algoritmos de selección negativa y búsquedas de vecinos más cercanos vemos que la la única la única el único pero que se podría ver es al momento del modelado de la estructura de datos si nosotros aumentamos el número de tablas o aumentamos el número de operaciones simplemente debemos realizar esa especificación al inicio o cuando se aumente y el el sistema va a realizarse a a encargarse de realizar esta tarea de forma dinámica ni siquiera no es algún código que está totalmente quemado esto es bastante escalable si es que el sistema crece y solo realizamos le ponemos en sí un código a cada una de las operaciones nuevas el sistema va totalmente a ser incremental va a crecer de la misma manera que que el sistema en sí igual el comportamiento también de cada uno de los usuarios si es que utiliza estas nuevas operaciones también va va a crecer y va a ser mucho más dinámico esa es la la ventaja de esto de este algoritmo porque la mayoría de algoritmos de de inteligencia artificial utiliza una tabla fija que no toma en cuenta en muchos casos la secuencialidad de las tareas sino simplemente está la tarea aquí sí pero no lo importante es qué camino utilizó el usuario para llegar a esa tarea y por ende es incrementable es dinámico es escalable no sé si respondí tu pregunta pregunten por favor si tienen alguna observación me encantaría escucharla o al o si me he equivocado en algo también hola el trabajo que has presentado realmente está muy bien o sea es impresionante y tal muchas gracias pero yo creo que lo que no he no he llegado a comprender es la motivación de todo el trabajo que has hecho o sea me refiero es no sabes a lo mejor es que no lo he entendido has dicho al principio que el sistema de información estaban todos intercomunicados así es y que uno de los principales problemas era que todo el mundo tiene acceso a todo y yo vamos no si bueno era esto lo que has presentado y que más o menos en general el problema era que todo el mundo tiene acceso a todo inclusive problemas tontos evidentemente como dejarse el post de la reseña vale si bueno la típica manera que un sistema es buscar a un usuario que tenga acceso a él o sea usuario pepe clave es pepe y ya está y ya eres pepe y es la manera más fácil entonces nos has dicho también que habían burlado sistemas de reconocimiento facial etcétera y claro yo creo que en este caso o sea se matan moscas a cañonazos o sea y unos cañonazos grandísimos además porque realmente lo que hay que hacer es segurizar bien ese sistema que no todo el mundo tenga acceso a todos los documentos no no que es lo que que es lo que no entiendo porque no se ha abordado directamente ese proyecto porque no sé es que la gestión documental es algo que está muy muy extendido en todo el mundo en nuestro congreso de los diputados por ejemplo hay un gestor documental el grupo socialista tiene que gestionar sus documentos el grupo popular el suyo y evidentemente nadie del grupo popular puede acceder a los documentos o sea tal está todo segurizado y tal igual que en nuestro congreso en toda parte vamos entonces lo que no entiendo es porque no no se ha abordado el problema en el origen y no haría falta por eso toda esta segunda parte de de toda discúlpame por no haberlo explicado mucho más solo que por el corto tiempo tuve que ir un poco rápido este sistema interconectado tiene 5000 usuarios no todos tienen acceso todos tienen perfiles de acceso y acceso limitado a específicos usuarios a específicos sistemas pero muchos muchos funcionarios tienen o sea no digo todos digamos unos 200 funcionarios de alto cargo de alto rango tienen acceso a la mayoría de los sistemas es decir también nosotros tenemos un sistema de gestión documental llamado KIPUX pero no puede ver los documentos aunque sea el jefe uno no puede ver lo mismo que el jefe dos él tiene sus propios documentos pero la motivación nosotros tenemos todos los niveles de seguridad desde el presidente de la república hasta el funcionario más más bajo de la escala nosotros tenemos perfiles de seguridad tenemos tenemos acceso limitado a los sistemas tenemos hasta para cada usuario para cada sistema tenemos un usuario un usuario para cada sistema password para cada sistema pero el asunto es que para a pesar de todas estas niveles de seguridad niveles de sistemas de seguridad que hemos implementado y el desarrollo que hemos implementado para todo para mejorar la seguridad a pesar de todo eso que hemos implementado la la fuga de información o la utilización de esta información para fines fraudulentos ha comenzado a escalar de manera impresionante entonces ese es o sea nosotros hemos hecho de todo no ha faltado de parte de nosotros realizar o limitar el acceso a nadie al contrario es uno de los de los sistemas más de los sistemas interconectados más limitados tanto así que nosotros para cada funcionario tenemos un key token un pincho en el cual nosotros lo conectamos y si es que no está conectado el pincho no puede acceder a su estación de trabajo pero reitero lo dejan conectado el pincho lo ponen el usuario clave en el ordenador y seguimos igual o sea no podemos no podemos evitar que esta información siga consultándose de manera de manera tan tan sencilla y facilitado por el mismo usuario entonces aparte de que ya lo hemos educado no hay ninguna forma de evitar esa fuga de información la única forma que hemos visto y en la literatura visto es detectar ese comportamiento anormal y de ese comportamiento anormal ver si se fuga la información o sea ya era lo que decía o sea que no veo un problema informático realmente no hay un problema de sistemas no hay un problema informático es un problema de educación cultural de las personas en nueva tecnología para que no hagan ese tipo de cosas sí es que igual entonces claro es que al final lo que o sea ponemos parche sobre parche arreglamos cosas acabamos montando un sistema como el que estáis montando que bueno que también acabará vulnerando o sea al final yo creo que es corregir el problema de base es un comportamiento humano por ejemplo que en qué país no se ha fundado información en todos los países yo no digo que esté bien pero es un comportamiento humano en todas partes no pasa o sea me refiero la potencia mundial ha pasado sí caso suelto pero no es generalizado no 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 jamás lo que se ha visto es que es bastante raro pero cuando fuga esta información esta información es bastante crucial y bastante danina para cada uno de los países como hemos visto también el de Swiss Leaks ¿quién tiene ahora cuentas en el extranjero con millones de euros y que no ha pagado impuestos? claro que va a ser algo que no pasa en todo el mundo pero pasa y eso es lógicamente no es nuestro sistema detecta estos comportamientos pero lo básico sería que hay que educar a la gente para que no lo haga sí no vamos a arreglar ningún país pero pero la tecnología yo hubiera yo hubiera enfocado primero la problemática en adecuar a las personas que además es el principal foco de hacking como digo o sea si la mejor manera de hacking es tener un tener la contaseña de un usuario que le permita acceder al sistema es lo típico de prueba PP contraseña PP y al final entras en el sistema ya has hackeado pero yo hubiera empezado más por ahí pero bueno como les decía es un comportamiento inherente de ser humano y en todas partes del mundo no solo en Estados Unidos o en Australia eso pasa por eso tenemos estos problemas y esa es la orientación a esta investigación muchas gracias la verdad es que buen trabajo espero que les haya gustado y si es que pueden ayudarme con algún comentario o alguna observación les agradecería un mundo porque esto en nuestro gobierno y creo que estamos en la lucha todos los que somos parte de la tecnología tratar de mejorar cada vez más el desarrollo y la investigación no solo en la ciberseguridad sino en todos los ámbitos de la sociedad el problema le tienes en los 200 esos que dices no en esos 200 que te van a decir que ellos no son informáticos y que por tanto no tal mira yo soy ministro de agricultura o yo soy y tal no soy informático no tengo por qué saber esto y no me interesa nada yo tengo que gestionar la política agrícola del país pero esto es para mí el problema tiene que ser esos 200 dime buenas tardes con respecto yo quiero hacer bueno un comentario general con respecto al comentario de mi predecesor lo que yo el enfoque que le veo es que si bien nosotros podemos asegurar los sistemas informáticos y toda la gente puede pensar que el sistema informático está seguro está trabajando bien qué tal si a pesar de que está asegurado existe comportamiento en el cual ciertas personas empiezan a sacar información o ciertas personas tienen un patrón en la que realiza un determinado número de actividades entonces pienso que además de asegurar que es lo correcto si sirve el ver por qué hay comportamientos distintos a los normales por qué se realizan actividades que de pronto una persona que sólo debe poder consultar información trata constantemente de modificarla o por qué una persona que tiene acceso a una información consulta números bancarios consulta tarjetas de crédito entonces el tema de revisar en una red que asumimos que es segura revisar un comportamiento anómalo un comportamiento diferente de pronto nos va a ayudar a encontrar cosas que ni siquiera nos podíamos imaginar y gente que tenía acceso o no estaba haciendo uso de la información de manera no adecuada entonces le veo súper importante el hecho de poder determinar en tal caso el algoritmo nos podría decir nadie se está comportando de manera anómala pero tranquilamente podríamos también determinar de que si hay un patrón súper diferente que ciertas personas haciendo uso de los permisos limitados que tiene accede a una información que no le compete entonces básicamente quería comentarlo en ese sentido bueno hay trabajo de sobra para en algo de esta investigación es realmente estudiar toda la información específica del usuario que está realizando no solo dentro del sistema sino también fuera por ejemplo de que de la noche a la mañana tenga mucho más dinero en su cuenta que tenga un auto nuevo que tenga indistintamente haya cambiado también su comportamiento personal eso es también hemos visto que es una investigación en la línea del big data en el cual vamos a aplicar la detección del comportamiento ya del ser humano a través del mundo real utilizar no solo un sistema sino varios sistemas interconectados para desarrollar un perfil de usuario de cómo se comporta un usuario a través del mundo y su interacción con los sistemas informáticos eso sí se está realizando por el momento es algo que se está solo viendo en películas como enemigo público que realmente se trata de saber de cerrarle las cuentas de buscarle por GPS por todo lado entonces eso se está realizando actualmente no en mi investigación pero es una visión a futuro que se va a realizar determinar un perfil de usuario aplicando no solo un sistema de varios sistemas aplicando big data eso sí con otra pregunta más hola buenas bueno primero enhorabuena me parece un trabajo abrumador y que se presta a todas las paranoias posibles que yo he visto en televisión de seguridad de no sé casi me han hecho recordar juegos de guerra no sé ese tipo de películas de evitar el crimen antes de que suceda por eso no tengo twitter el caso es que viendo todo esto estábamos hablando continuamente de entradas de datos que fueran secuencias de uso de hábitos de los usuarios en los sistemas aparte de esas secuencias de primero hago A después B después tal y es un comportamiento normal estáis valorando como entrada el tiempo que tarda el usuario en hacer ese tipo de cosas exactamente sí discúlpame que el tiempo en el cual la hora el minuto y hasta específicamente el segundo los lapsos entre peticiones es algo que valoráis exactamente sí entonces valoramos también no al segundo porque sería una infinidad de tareas pero sí al minuto determinamos una operación realizada en tal minuto a tal hora tal día como una operación de una tarea el punto de vista que yo estaba viendo el compañero ha hablado por ejemplo de gestores documentales la secuencia de pasos a dar a un gestor documental en el caso de uso es muy sencillo navegas a una estructura de directorios y consultas un documento ese patrón es entrar listar ver un documento o descargarlo si no se evalúan los lapsos entre esas peticiones al final puedes tener un bot que descargue pues yo que sé el grupo popular del congreso de los diputados los 30 gigas de datos en dos minutos y es un comportamiento normal eso es una de las cosas que nosotros vimos también que las series de tiempos o sea los tiempos que que realiza estas operaciones es algo muy importante tanto que lo hemos lo hemos caracterizado en esta estructura de datos para llegar desde el inicio de mi investigación en el 2011 a llegar a esta estructura de datos me tomó tres años de darme cuenta de lo obvio y no meterme a algo realmente de ciberseguridad sino de seguridad que les decía de lo que son secuestros de lo que son terrorismo irme a congresos de terrorismo para que me digan antes de que llegue a poner una bomba la gente siempre se va a comer lo mejor siempre se mete en su casa o generalmente llama a su familia esos tiempos también o esas operaciones antes del atentado son las importantes y dejarlo plasmado en una estructura de datos es lo que realmente la base de mi investigación en los papers publicados en los artículos publicados tu punto de vista es lo que a mí me impulsó a desarrollar esta estructura y obtener esto o sea esta estructura de datos al final que cada una esto es solo una representación específica perdón genérica no específica la específica va a tener en cuenta la operación a qué minuto lo hizo qué día lo hizo no a segundo pero en qué minuto si lo hizo y eso si es una información bastante importante para determinar si es un comportamiento o no si lo hemos puesto pero si tú lo ves que algo puede ir mejorando me encantaría tu punto de vista para cada vez mejorar simplemente eso me parece una cosa de miedo increíble vamos abrumador por lo menos el volumen de datos no sé si es más de educar como decía el compañero o de el vigilante que vigila al vigilante o sea me parece una cosa de vamos abrumador ya digo educar es lo importante pero ya cuando hemos persistido en la educación y sigue causando el problema tenemos que tomar alguna medida en sí es por eso que yo personalmente he visto tanto tanto el mundo del ciberseguridad que no tengo cuenta de facebook no tengo cuenta de twitter he visto como muchas cosas que nosotros decimos que facebook las está cuidando nos están sacando información cada momento otras personas que no son facebook he visto que nos ponen por medio de un chat malware en el cual detecta nosotros lo que nosotros nos estamos comportando y saca nuestros datos dentro de nuestro ordenador en sí de las pruebas que yo he realizado para basarme en esto he visto que de cada 100 charlas de que nosotros hacemos por medio de facebook no 29 nos están metiendo malware entonces por ende yo no tengo redes sociales no tengo nada de eso más solo me dedico por medio de correo electrónico y aún así un correo electrónico que es hackeable que nos puede nos puede ser abierto a cualquier tipo de cosa así y como les digo yo soy igual un estudiante o un investigador igual que ustedes si es que tienen alguna idea para mejorar esta investigación o que nos puedan ayudar bienvenido sea muchas gracias a ti